Para el 2022 se dio inicio con las clases de inglés en el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres. En primera instancia, los docentes del programa Guatape Bilingüe irán a la institución a capacitar a las agentes educativas y también darán una vez por semana clases a los niños en donde les enseñarán vocabularios básicos. Hoy iniciamos nuevamente con las clases acá en el CDI, donde enseñamos a los niños cosas básicas del inglés como lo son los saludos, despedidas, colores, animales, los miembros de la familia, enseñamos cositas muy básicas y consideramos que sería muy bueno y de mucha ayuda que los padres de familia desde el hogar nos colaboren poniéndoles videos. Si saben estos vocabularios en inglés, pues que se los refuercen desde el hogar. Vamos a tener el acompañamiento obviamente de las profes de cada uno de los salones, ellos van a ir reforzando todo lo que vamos trabajando en el aula. Bueno, nosotros principalmente vamos a iniciar con dos meses y medio de clases cada ocho días. Ya la idea es que los profes o las profes a cargo continúen con las clases. La idea de estas clases es que las profes aprendan a dar una clase básica de inglés, que no hay que saber inglés para poder dar una clase de inglés básico en el CDI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!